Frente al abandono de su esquema de seguridad en la madrugada del 30 de junio por parte de Jesús Santrich, la concejal de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, Luz María Múnera, dijo que el exjefe de las FARC y hoy representante a la Cámara por las FARC debe responder ante la justicia individualmente por el no cumplimiento del acuerdo de paz y de la ley, si no aparece antes del 9 de julio, fecha en la que está citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por supuestos delitos de narcotráfico. Los que creemos en la paz seguimos adelante porque para nosotros la paz va mucho más allá del comportamiento de los individuos. Aquí seguimos trabajando porque la JEP funcione, porque la Corte pueda funcionar, seguimos trabajando porque el gobierno del doctor Duque cumpla los acuerdos que no los ha venido cumpliendo y el comportamiento individual de cualquiera de ellos, cualquiera, el señor Santrich o cualquier otro excombatiente tendrá que ser mirado por la justicia y por los parámetros que entregó el acuerdo mismo de paz. No es más complicado que eso. Por su parte, el concejal del Centro Democrático, Simón Molina, manifestó su desacuerdo con que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, haya estado por encima de la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación, brindándole la garantía de no extradición a Jesús Santrich, luego de que las pruebas, según él, indican que cometió delitos posteriores al 1 de diciembre de 2016. Al parecer, y al haber huido de su esquema de seguridad, pues todo parece indicar que él sigue sabiendo que ha cometido delitos posteriores al proceso de paz y seguramente pues está pensando que lo iban a capturar y por eso toma esta decisión. Nosotros creemos que esto es una burla a la institucionalidad y digamos bajo cualquier circunstancia, él tiene que estar informando a su esquema de seguridad, a los miembros de la UNP que lo protegen, dónde va a estar, así que a toda luz él está cometiendo, digamos, un acto irresponsable que va contra la ley. Según un informe de la Unidad Nacional de Protección, en la noche del sábado Jesús Santrich estaba durmiendo en una vivienda del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Tierra Grata, en La Paz Cesar, pero al amanecer ya no estaba. En el lugar encontraron una nota con su firma en la que aseguraba que supuestamente iría a Valledupar a ver al menor de sus hijos, donde su esquema de seguridad no lo encontró.